Aguas de los Reyes Pienso que vas a volver, que es el tiempo el que se fue Que me extrañas tanto como yo Pienso que piensas en mí como te he pensado hoy Sueño que te veo, pero no Y te quiero consolar cuando te escucho llorar Pero duele estando lejos de verdad No parece que fue ayer cuando te dejé de ver Porque el tiempo se detiene si no estás Me dibujas la sonrisa cuando encuentro tu mirada Y no pienso más en nada cuando estoy con vos Y me duele si no vienes Y me pierdo si no tienes Un segundo para darme Tu calor, tu amor ¿Quién puede darme? ¿Quién más que tú? Tu amor ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? Que es el tiempo el que se fue Que me extrañas tanto como yo Pienso que piensas en mí como te he pensado hoy Sueño que te veo, pero no Y te quiero consolar cuando te escucho llorar Pero duele estar tan lejos de verdad No parece que fue ayer cuando te dejé de ver Porque el tiempo se detiene si no estás Me dibujas la sonrisa cuando encuentro tu mirada Y no pienso más en nada cuando estoy con vos Y me duele si no vienes Y me pierdo si no tienes Un segundo para darme Tu calor, tu amor ¿Y quién puede darme? ¿Quién más que tú? Tu amor Solo tú, amor Solo tú ¡Vamos, dos! Me dibujas la sonrisa Cuando encuentro tu mirada Y no pienso más en nada Cuando estoy con vos Y me duele si no vienes Y me pierdo si no tienes Un segundo para darme Tu calor, tu amor ¿Quién puede darme? ¿Quién más que tú? Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Gracias por ver el video.